La directiva de Mapani informa que desde el inicio de la pandemia los casos de malnutrición han ido en aumento. Este 40% es arrojado de un total de 2.000 niños que son atendidos actualmente por esta organización. El 40.9% de pacientes nuestros están en riesgo de desnutrición. El 16.9% está en aguda moderada. En aguda severa tenemos 5.75% y aguda con talla baja 10.9%. La maternidad en adolescentes es uno de los factores principales para que se registre algún grado de desnutrición infantil. Es por esto que parte del trabajo se enfoca en estas jóvenes con educación sexual y los métodos de prevención. Enfocamos nuestro estudio en la violencia intrafamiliar, en problemas de niños dejados atrás, que son producto de la migración forzada. También nosotros hacemos un estudio a las mamás de embarazo precoz. Asimismo, planes de alimentación y consultas médicas es parte del trabajo que vienen realizando desde esta organización hacia los sectores vulnerables. En el Estado Lara, para EBTV Noticias, Ramón Vélez.